Queridos amigos, continuando con mi exposición, sí quiero antes decir que la Constitución actual es una muy buena Constitución, que no es perfecta, es verdad, pero es una muy buena Constitución y se dice que es una de las mejores de América Latina. El tema es que esta Constitución ha sido violada por personas que simplemente no conocen lo que es acatar absolutamente nada y viven en la confrontación, en la revuelta, etcétera, etcétera. Yo quería también hablar un poco con mi compañero César, César es un excelente empresario, es un hombre honesto que participó siendo independiente y participa hoy siendo independiente como yo. Ustedes saben, he dicho, para los que no lo han sabido, yo me he dedicado a servir a los más pobres 31 años, pero no porque sea independiente no me alegro profundamente de estar en la César. No pudiera estar en otro partido porque la César se basa en la doctrina social de la Iglesia Católica. No hay justicia mayor que la de la doctrina social de la Iglesia Católica. Ojalá todos adquirieran este volumen que es de muy fácil lectura, a donde se privilegia al ser humano sobre el capital, pero no se ataca al capital. Muy por el contrario. Lo que no puede nadie es estar a favor de un capital devorador, ¿no es cierto? El Congreso hubiese podido reformar la Constitución. Ya Gustavo Novoa envió al Congreso, yo diría que reformas muy, pero muy buenas, muchas de las cuales con toda seguridad serán presentadas ahora en la Asamblea Constituyente. Pero es que los ecuatorianos tenemos que cambiar también de actitud. La Constitución no lo va a hacer todo. Desde luego que vamos a mejorarla. Y eso se lo asegura la César, que está por el cambio, pero por el cambio para vivir mejor. Nosotros queremos efectivamente las autonomías, pero autonomías en libertad y autonomías solidarias. La autonomía no puede ser impuesta, como dice la 35 y el candidato de la 35 de Carondelet. Las autonomías tienen que ser en libertad, porque tiene que haber libertad, tiene que haber creatividad para saber cómo se desarrolla. Y tiene que haber solidaridad, porque las provincias más pequeñas tienen que también desarrollarse. Esto de dividir en regiones atravesadas del Ecuador, no cree la lista 6 que es lo más conveniente. No nos oponemos a que dos o tres provincias se absten, pero que la libertad, nadie le va a dar un tiempo. El tema de la cárcel de por vida, si nosotros estamos por el cambio para vivir mejor, es lógico que queremos que la familia ecuatoriana viva tranquila. Ayer o antes de ayer salió en el mayor diario nacional, que según el presidente no debe ser adquirido, ya lo ha dicho, que él no lo va a comprar, seguramente se lo prestará al vecino para leerlo. Pero en todo caso, en ese mayor diario nacional, salió que 17 putanadas había recibido una empleada doméstica en la ciudad de la Tenerife. Ustedes creen, queridos amigos, que aquella persona que apuñaló 17 veces a un ser indefenso va a poder ser rehabilitado para volver a transitar por las calles de Guayaquil, como ahora lo hacen, y volver a putalear, entonces, el que asesina luego de violar, el que asesina luego de robar. Nosotros queremos despolitizar los organismos del Estado. Y lógicamente, perdón, los organismos de control, ya. Y queremos despolitizar, lógicamente, la educación. Y yo oro al Padre de Dios para que desde Canón de León se le ponga punto final a esta mafia del MPD que tiene secuestrada la educación. Porque ustedes que harán conmigo, señor rector, que tiene que haber ahí también una religionería, porque desde los maestros tienen que ser realmente maestros y, lógicamente, tener un sueldo, pues, digno, ¿verdad? Muchas gracias.